Estamos en el mes de la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario, de hecho mañana es su día, pero este domingo fue muy especial. Y es que ella salió pues en procesión por las calles y las avenidas del Centro Histórico. En el mes del Rosario, este primer domingo de octubre se llevó a cabo la procesión donde cientos de devotos cargaron en hombros el lana procesional por el Centro Histórico. Mauricio Ruiz, procurador de la cofradía del Santo Rosario, brinda más detalles del cortejo procesional. La procesión del primer domingo de octubre, que es un cortejo procesional sumamente histórico y emblemático para la cofradía del Santo Rosario y el Templo de Santo Domingo, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Este cortejo procesional está instituido desde los inicios de la cofradía, claro, en menor escala, y no es lo que actualmente nosotros vemos, ya que este año pues venimos estrenando un nuevo mueble procesional que porta a la Santísima Virgen del Rosario, pero este cortejo procesional se instituye como una actividad puntual de los cofrades, en la cual ya justamente este año la cofradía del Santo Rosario está arribando a 460 años de fundación de la cofradía del Santo Rosario. Las actividades en la Basílica de Santo Domingo continuarán por todo el mes de octubre. Hemos salido en punto de las 12 del mediodía para estar ingresando aproximadamente a las 12 de la medianoche, ya que a esa hora justamente pues da inicio la serenata en honor a la Santísima Virgen del Rosario, que su día clásico e importante es el 7 de octubre. En este día se conmemora realmente la festividad y en el caso del Templo de Santo Domingo, la solemnidad de Nuestra Señora del Rosario. Tendremos muchas actividades todo el mes, la Basílica está abierta desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, posteriormente todos los domingos tenemos alguna actividad, el próximo segundo domingo tenemos la procesión infantil, el tercer domingo tenemos el cortejo procesional eucarístico y el último fin de semana, el último domingo, tenemos el Rosario de la Aurora, es el cortejo procesional del Rosario de la Aurora. Bueno, a estas horas la procesión había llegado hasta la parroquia vieja, ha tenido que detenerse momentáneamente por la lluvia, aunque su regreso está pensado para la medianoche aproximadamente, ojalá que pueda seguir su trayecto procesional, pero la lluvia cae fuerte en el Valle de la Ciudad de Guatemala. Y precisamente aprovechando pues esta fiesta tan importante para los católicos y demás, esta devoción mariana que hay en este mes de octubre, pues hace que muchas personas se acerquen precisamente, Luis, para poder al mismo tiempo detener esa devoción por la Virgen, apreciar pues el monumento y todo lo que se puede vivir en esta iglesia de la 12 avenida de la zona 1 guatemalteca. En efecto María René, ahí converge la arquitectura, la gastronomía, el arte y sobre todo la devoción, como veremos a continuación. Si desea conocer más de las tradiciones y lugares del país, el Patronato de Santo Domingo es un buen lugar para visitar y sobre todo ayudar en su remodelación. Justo este mes se motiva a las personas para que conozcan este proyecto llamado Momentos. El Conjunto Monumental de Santo Domingo es catalogado Patrimonio Cultural de Todos los Guatemaltecos. Es una construcción que data de finales del siglo XVIII. Prácticamente son instalaciones, prácticamente desde su construcción, que requieren un alto mantenimiento y una conservación preventiva y constante prácticamente en todas sus áreas. Nosotros hemos iniciado desde el Patronato con una evaluación, precisamente un diagnóstico de todos los daños, las alteraciones, los cambios de uso que han afectado precisamente al convento y a diferentes áreas del conjunto y con base a eso hemos iniciado un proceso para poder conservarlas de mejor forma. Un proceso previo de liberación, por ejemplo, de los tabiques, de todos los elementos ajenos, adicionales. Y posteriormente nuestro proyecto abarca grandes fases en las cuales vamos a tener un auditorio, salas de talleres, diferentes áreas del centro cultural, la biblioteca, el archivo y áreas propias para el desafío de las agrupaciones. Durante el mes de octubre se da la feria más grande de la ciudad y por supuesto los guatemaltecos no se deben perder la oportunidad de visitar la Iglesia de Santo Domingo, que es la única que abre sus puertas para que ustedes vengan al techo, conozcan estas campanas y conozcan todo lo que están haciendo para poder restaurar este lugar. Las personas pueden venir a tocar las campanas, Mario. Así es, en las visitas guiadas que tenemos todos los días a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde el público puede subir al techo, observar la cúpula, la vista del centro histórico, la panorámica de la ciudad, acceder a los campanarios acá junto con los sacristanes, pueden aprender precisamente la técnica con la cual se tocan las campanas, precisamente de una de las iglesias más importantes del centro histórico. Pueden observar la riqueza precisamente de las campanas, nuestra campana más antigua es precisamente la de la Virgen del Rosario, es una campana de 1747 que tiene un peso estimado en dos toneladas, es sumamente grande, tiene más de una cuarta de grosor y tiene una cantidad de detalles artísticos que prácticamente decoran y tienen oraciones precisamente alrededor de estas piezas de bronce. Está abierto a todo público y si desea subir al techo también está permitido y lo mejor será disfrutar del paisaje. Y llegamos al final como siempre agradeciéndoles su sintonía, pero siempre lo hacemos con buena información, Luis. Así es María René, deseándoles lo mejor y es que también habrá una celebración especial la próxima semana en Villanueva, saldrá en procesión la consagrada imagen de Jesús de Trujillo. Con esto les dejamos. El 16 de octubre de 1844, su santidad el Papa Gregorio XVI concedió bendición pontificia a la imagen de Jesús Nazareno de Trujillo por medio de su enviado, George de Viteri Yungo, primero obispo de San Salvador. En conmemoración del 175 aniversario del piadoso acto, la consagrada imagen de Jesús de Trujillo saldrá en procesión extraordinaria el próximo domingo 13 de octubre. La milagrosa y consagrada imagen de Jesús de Trujillo estará saliendo en procesión el próximo 13 de octubre en conmemoración de sus 175 años de bendición pontificia. Asimismo estaremos celebrando los 20 años de consagración que fue otorgada el 16 de octubre de 1999 por Monseñor Próspero Penavos del Barrio. En esta ocasión las autoridades de la Municipalidad de Villanueva le conferirán el título de alcalde perpetuo el día 16 de octubre.